¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje como en tonos amarillos, naranjas, que se me hace que está súper bien para el otoño. Quise hacerlo sin pestañas postizas para que fuera un look que pudiéramos usar cualquier día, o sea, porque siento que no está tan cargado, más bien nada más es como que el toque de color. Para este maquillaje les dejé únicamente el proceso de las sombras, estuve utilizando únicamente sombras Bisú. Entonces, si quieren ver cómo recrear este maquillaje que está súper bonito y demás, con productos muy económicos, pues las dejo viendo el video. Ok, lo primero que voy a hacer es tomar de mi paleta colores de mi tierra sonora. El tono amarillo que viene aquí, como pueden ver, está súper bonito. Lo voy a estar utilizando en la cuenca hasta lograr la intensidad que yo quiero. En esta ocasión no quise utilizar primer porque sentí que si lo usaba iba a intensificar mucho ese color amarillo y lo iba a hacer más vibrante, más parecido al que viene en la paleta. Si ustedes se fijan, no se ve tan parecido al de la paleta, sino que se ve un poquito más naranjita, como un tono más girasol y no tan vibrante. Y ese era el tono que yo estaba buscando. El segundo color que usé es el tono melón de las sombras individuales de Bisú. Lo voy a estar utilizando en la esquina interna y en la esquina externa del ojo con una brocha planita y voy a tratar de dejar en el centro un espacio sin nada de color porque ahí vamos a aplicar otra sombra. Igual que el otro color lo voy a aplicar hasta que tenga el color que yo quiero. Como no estoy usando primer, pues es un poquito más complicado que el color quede tal cual. Entonces lo único que tengo que hacer es como que aplicar varias capas y con eso queda. Las sombras de Bisú se trabajan súper bien, entonces por eso como que no hay mayor problema. Regresé al color amarillo para intensificar un poquito más y para ayudarme a difuminar los bordes. El siguiente color es reflejo de luna de las sombras individuales también. Es un blanco como con un destello súper bonito y este lo voy a tomar con mi dedo y lo voy a estar utilizando en el centro del ojo donde dejamos sin color. Con la misma brochita plana que utilicé para aplicar melón voy a difuminar los bordes para que el tono del centro se vea nada más como un reflejo de luz y no se vea la raya ahí súper extraña. Ya casi por último voy a tomar la paleta Tlaxcala de Colores de Mi Tierra y voy a tomar el tono cremita que viene aquí para iluminar el hueso de mi ceja. En la línea de mis pestañas inferiores voy a estar utilizando el tono amarillo y el tono melón. Voy a aplicar primero el tono amarillo pegadito a las pestañas y voy a tratar de difuminar con el tono melón y bajar ese color un poquito más. En mis pestañas como les dije no utilicé postizas, nada más voy a estar usando el rímel de Yuya que me gusta como me deja las pestañas. Y lo voy a aplicar en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Traté de utilizar una de estas sombras de Stila que tienen un poquito de brillito y de destellos en el lagrimal pero la verdad es que no me gustó. Entonces yo creo que con una sombrita que tenga destellitos o así se pudiera ver más bonito. Los labios les tengo dos opciones, uno es Soft Spoken de NYX y el otro es Pumpkin Spice de Sugar Peel. Uno es como que en los tonos naranjas, amarillos, como dorados, siento que está muy monocromático el maquillaje, me gustó mucho como se ve. Y el otro es un tono nude con un subtono más rosita, cafecito, que también siento que se ve muy bien. Y siento que este me gusta más porque contrasta con el maquillaje que tenemos en los ojos. Pero díganme ustedes cuál les gustó más. Pues así quedó el maquillaje chicas, la verdad es que a mí me encantó, siento que este color como naranjita es un color muy bonito y el toque de luz en el centro hace todo el cambio en el maquillaje. Entonces, a mí la verdad es que me gustó, si a ustedes les gustó, pues espero que lo hagan. Como les digo, los productos fueron súper económicos, los encuentras en cualquier lado. Si te gustó este video, regálame tu dedito arriba, suscríbete si es que aún no estás suscrita al canal para que puedas ver los videos que subo cada semana. Muchas gracias por ver, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye!